Hola amigos les traigo un tutorial de los montañeses del álamo paloma errante la primera figura va así como paloma que vaga errante sin rumbo o fijo, sin dirección navego incluso los ríos y mar sin paz ni abrigo, sin protección fuera al norte, alumbo en mí cruzó la patria donde nací buscando amigos, dicha y consuelo en vano es todo, pobre de mí orca, mujer, muñeca, 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 muñeca o no Música Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé Desde ese instante vago sin fin, y hasta la tumba descansaré Tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer Soy en un mundo tan desdichado, que lloro a solas mi padecer Tengo padres, hijos, ni el cariño de una mujer Que calmé, ya mi sufrí Ay Dios eterno, no me abandone, dame la dicha de porvenir Bueno, espero les haya gustado